Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age No iba a subir, o mejor dicho, grabar esta partida, pero bueno, vamos a ponernos a grabar por si hay algo interesante Hemos, bueno, vamos 0-1, no he hecho nada, absolutamente nada la primera ronda Lo he dicho, digo, a ver, digo, para un radio que tengo así para jugar y tal, digo, ¿por qué no ponerme? La verdad, me está en la ribota Vamos a estar a tope Y dejan una Ivana, madre mía, esto es lo nuevo en el mundo ¿Vale? El Sedax, cabrón, pero debo coger el Sedax Bueno, lo quedo yo atrás porque ve primero, pero vamos No entiendo, la primera vez que veo una Ivana, rusheando y droneando en un ASTU Vale Bueno, compañero Bueno, he herido Y debería morir What the fuck Compañero, no hay nada, ¿no? Vamos, hostias Cuidado Compañero, cubre detrás tuya que están ahí A ver, espíjame Come on ¿Qué hace la gente, tío? ¿Qué hace la gente? No entiendo Madre mía, vaya canteada que hemos hecho Con lo bien que hemos entrado, tío Esto pasa por no cubrir rotaciones La Ivana que estaba detrás mía ¿Sabes dónde ha ido? Bueno, sí, se mete conmigo La... Madre mía, vaya canteada Madre mía, tú Madre mía Vaya potateada Tú del equipo Es decir, que había cuatro Nuestros vivos Y nadie mirando Dónde debería... O sea, en ningún lado Literalmente en ningún lado La próxima les dejo copa en ellos, tío La madre que los parió Vamos con esto No, hostia, en verdad Con el bajo lo hemos hecho muy bien, ¿eh? El tema de la granadita ahí Para tirar a... A esa... Bueno, a quien estuviera detrás Creo que no sé si era una mira Podría no serlo, la verdad También decir que esa mira ahí Estaba fatal puesta O sea, yo lo digo Uf, madre mía Me ha quedado un mal... No sé Me ha pegado un chunguele, tú Jolín, hermano ¿Tú te crees? Tiene que decirle al Sledge Que están detrás suya Porque se acaba de cagar A su compañero detrás Y no se entera Madre mía Qué manía con la gente, tú Que no cubre las rotaciones En este caso, o sea Literal, hemos perdido por las rotaciones No por nada Simplemente, rotaciones Están mejor posicionados Si nosotros estamos Pues bueno Pues fatal Va a estar en cocina, supongo Bueno, podría estar arriba también No, pero van a estar esos co... Eso, a ver Bueno, aquí ya han estado Bueno, podrían estar Ah, sí, claro Si han ganado ya también Ah, es que la primera No me acuerdo ni lo que he jugado Vale, puede estar en cocina Vale, podría entrar directamente Desde la ventana Que va para la cocina Vamos a entrar directamente desde aquí Vale, aquí a ver si sale Algún espabiladito No, si sale va a ser muy tarde Vamos a entrar desde aquí Ah, me han roto el dron Vaya, estupendo Perfecto Ivana Tengo uno debajo No Es que la Ivana Go No, hombre No rompáis Joder Han tirado una granada Y bueno Venga, venga Tú y yo Vámonos 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 Inside is clear Come on Me da cuenta Las trampas que hay en el mapa Tú Vale, tengo unas atracciones Vale, Sofía está en un lateral Vale Buena, compañera Ay, la Virgen Por fin Ve, esto es lo que ha faltado antes Por ejemplo Si esta Sofía no hubiera estado aquí Bueno, hubiera No hubiera Hecho un lío La verdad, ¿por qué? Porque se ha puesto a cubrir rotaciones En el momento que he dicho Vamos a plantar En plan Plantar la bomba TTC Vamos a ganar Nosotros a caber también Va Si esa Sofía Si hubiera venido al punto La hubiéramos cagado Pero no Ha mantenido la posición Ha dicho Vale, yo no tengo el sedax Mantengo la posición Yo estoy bien puesto Tenemos las bombas controladas Así que aguantamos Por ejemplo La Ivana me gusta como juega Es muy agresiva Me mola bastante Sí que es cierto Que se sale de su rol Vale Porque su rol es abrir Trampillas Paredes Reforzadas Etc Pero juega agresiva La verdad Y en este caso El que va siempre O el que ha ido siempre con la As Es todo lo contrario El que va siempre con la As En esta partida Debería haber cogido En este caso a la Ivana Porque por su rol de juego O sea, su rol es de dronear De Como es el muchacho O la muchacha jugando Vale Es a lo que me refiero Vale Veremos No sé hacia dónde Igual entran directamente Desde Desde aquí arriba No lo sé No lo sé O sea, no sé por dónde Van a entrar Porque hay muchos sitios Por los que poder entrar Por el propio ¿Cómo se llama esa zona? Por estudio Pero sí que la verdad No creo Bueno, puede que sí Que entren por estudio O sea, directamente Desde el punto Pero vamos a mirar Para atrás Vale, estamos Muchos fuera Da igual Sigo escuchando Vale Sí, nos vamos a jugar Bastante Vale Ese es un Slection Un Thatcher Una Jhin ¿Qué significa que van a entrar a punto? ¿Qué significa que van a entrar a punto? Muy buena Just a defuse Creo que tiene sedas Wow, han hecho un ataque muy agresivo Hay un drone ahí abajo Nada, para el hecho Han sido muy agresivos Han sido muy agresivos atacando Ahora sí que tiene sedaxo Nice Nice Last season B Just wait Just a defuse Corridor, ¿ok? No le piqué, no le piqué No le piqué, compañero Que lo tienes Se me ha dado ¿Dónde está mi taxi? Se llama Just wait Yes, sin Corridor, be careful ¿Está en 90? ¿Está en 8? ¿Está en 8, ok? No te preocupes Tienes la defusión en Corridor Hay que ver behind you, ¿ok? He dicho que yo le cubro de la suya Nice Good job Nice clutch Muy buena Ha sido un clutch Muy, muy bueno, tío Muy bueno Ha sido mantener la posición Mantener todo el rato La calma Muy bien Muy bien, chaval Muy bien Y ya tiene suerte De que las cámaras Estuvieran bien colocadas Y tal Vale, pues es una pena Que Que no le hubiese dado A esas Pero bueno Estoy bastante desentrenado Vamos a coger nuevamente A esta cabrera Capeiroa Pero no Aquí vamos a hacer una cosa Aquí voy a cogerme un Jager Me voy a quedar en la zona del armario Porque se han entrado Muy agresivos Por la ventana de ciervo Vale, bueno Ciervo es el lugar O el sitio Donde hemos muerto nosotros ¿Vale? En este caso Pues bueno Han entrado todo Por esa ventana Que hay justo en ese lateral No lo ha jugado Mucho mejor que nosotros Yo sabía que me entraba Pero he sido mucho más agresivo Y en ese caso Debería haber jugado Un pelín menos Agresivo Vale, refuerzo Uno aquí Me voy a quedar en el armario Vale, voy a quedarles Un Me voy a quedarles Un ADS Un Jager Como queráis llamarlo ¿Vale? Un punto Y otro me lo llevo yo Esto lo pongo aquí Vale Y este aquí Por si yo muero Que por lo menos Oye, pues eso se haya quedado bien ¿Sabes? Vale Este refuerzo hay que ponerlo Para que no nos hagan Para que no nos corten rotaciones Desde la ventana ¿Vale? Por eso se cierra Por eso se cierra Este lado ¿Vale? Para que desde esta ventana No vean Hasta el punto ¿Vale? Ya me dijisteis que Os gustaba que os enseñara cosas Mientras jugo a vital Y pues bueno A mi me encanta La verdad es que enseñar a la gente O al menos Es explicarles un poquito Lo que No sé Lo que yo sé Y todo eso ¿Me han cargado todo? Sí Vale Vale Vale, van a entrar Otra vez por el mismo sitio Otra vez en ciervo Fíjate que esperaba Vale, ya viene gente conmigo Por aquí atrás Esperaba que me vieran a mi Por eso me he puesto yo los dos ¿Vale? Porque tienen yin Y son bastante amantes De la yin Pues están droneando O sea, los de afuera Os han ido para arriba del todo Que puede ser O están inquietos A ver si pasa algo Nice Muy buena Valkyria Hostias Me gusta Me gusta la verdad Me gusta Llevamos apenas tres bajitas Pero bueno Ya sé que lo importante En Ranked No son las bajas Sino el resultado Por mucho que tú te hagas 40 bajas En una Ranked Y perdáis Vale más a cambiar Porque aquí no está pasando nada Nice ¿Por qué se va a carrilar Toda partida o tú? Tenemos un tío de pie en Riesel Además sigue siendo yin Que aún no se ha movido de ahí Vale Va a entrar a por ciervo Qué buena Pues si me cubre la izquierda Yo me cubre la derecha Last with you ¿Ya? ¿Anton? Pensaba que lo tenía Como estaba pusheando Vale, sí, sí Lo tiene Vale Sí, le soy bastante agresivo La verdad Claymore Víjate Y rompe su Claymore ¿Pero qué cojones? What? What the fuck? Le tiró al caroto Su Claymore What the fuck? ¿Pero qué demonios? ¿Qué cojones? Vale, pues Última ronda Eso parece ser Y gracias a Joder De dónde está mi Tassi La verdad es que eso está haciendo Vale, podríamos ir a cocina Vamos a dejar que elijan ellos Donde queráis, compañeros Yo Como si lo tuviera Bueno, vamos a salir aquí Biblioteca Biblioteca Si he pillado biblioteca Si lees en biblioteca Uf, empate Otro es no botón Así que va a ser Vale, ambas están en la parte de abajo No obstante, creo que con caveira Aunque sí que es cierto Que si vamos a cocinar No me interesa a mí tanto Estar con caveira Porque van a entrar desde fuera Mira, si ellos entran Desde aquí directamente Es que está todo De vistas a la calle Sin embargo Desde la zona de biblioteca O la zona de lectura No sé cómo se llama No es tan fácil entrar Porque por ejemplo Aquí en el momento Que tomen esta posición Esta posición Y esa posición Yo no puedo hacer nada La verdad Voy a abrir la trampilla Que hay aquí arriba Vale Preferiría otra zona Porque estaba más en el medio Más Eso, más en el medio Más Más pérdida ¿Vale? Una posición más Más pérdida para atacante No es que aquí está Prácticamente Todo pegado A los respawns del enemigo Voy a poner el ejemplo ahora ¿Vale? Han cerrado muchas Muchas paredes aquí Aquí faltaría uno Vamos a ir así con esto Para que no lo detecten Sin embargo Si nosotros hubiéramos estado En esta posición ¿Vale? Esta de aquí Ellos entran desde aquí ¿Vale? Desde aquí Desde aquí Y desde allí Pero nosotros tenemos Mucho terreno para atacar O sea, digamos Mucho terreno para Para contrarrestar ese A ese enemigo Vaya Sí que es jugar Bueno, es mucho Es un poco hacer el tolight No Van a entrar directos Vamos para arriba entonces Hostia, aquí quitas Juego Me salgo sin querer El juego Vale Mira Desde aquí podemos ver La puerta por la que Entran ellos ¿Vale? Está justo allí Pero necesitamos saber Donde están entrando Nos vamos moviendo Por coberturas Tiene que estar por aquí Tío ¿Vale? Uno, dos, tres Vale Más cercano Ico seguramente No lo mates Gracias Come on Really? Uff Qué inútil, tío Qué rabia O sea, qué rabia el tío Porque no lo llevaban Uff, qué rabia Qué rabia Qué rabia Está arriba del tejado, eh Fuck Estaba arriba del tejado Ya no No sé qué me pasa Con el sonido últimamente A ver si lo estoy escuchando allí Pero Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Hola Lol Última ronda y What the fuck Está BFK Mira dónde está Que está BFK La madre que lo esparió Dice Repetición de fin de ronda Sí, repetición Mis huevos En fin, chavales Un placer Un buen desagradece Vaya skin más guapita que tenemos Ojalá ya la skin delete de cabera No, pues Ya tengo que ir Adiós Para ver si, salve Más guapita que tenemos Tiene que ir A que es Más guapita que tienes que ir回